La selección venezolana logra empatar sobre el final luego de haber iniciado ganando, luego ese autogol, luego ese autogol le da la igualdad a Argentina y ya el VAR al final termina dándole este penal que convierte Kevin Kelsey y justamente revisemos a continuación que dijo el delantero vinotinto en zona mixta para la pantalla de Globovisión, además del mediocampista Carlos Falla. Primero que nada quiero felicitar a todos mis compañeros por el esfuerzo, la dedicación que pusieron en este partido, las ganas al usar hasta el final, creo que es mérito totalmente de ellos y nada, responder a tu pregunta estoy muy tranquilo, la verdad, disfruto cada momento de estar acá y al penal hubo mucha tensión, pero nada, me mantuve tranquilo disfrutando el momento, vuelvo y te digo, y al final todo se dio naturalmente y conseguimos un punto valioso ante nuestra gente para descansar y ya mirar lo que viene. A pesar de ir perdiendo con un hombre menos, de tener que hacer el doble de esfuerzo, creímos hasta el final y bueno, al final se nos dio eso que estábamos esperando y con el tema del VAR, justo antes del partido tuvimos una charla donde, para tener en cuenta eso, porque nos podía afectar tanto positiva como negativamente y al final, gracias a Dios, fue para el lado positivo. Ya lo saben amigos, gran empate entonces para Venezuela.